Siempre y cuando cumplan con todos los dirigimientos legales, que se venda con el uso de suelo que tiene, etc., se puede hacer. ¿Se puede pintar ahí? No, no se puede pintar. Estarían comprando, pero simplemente para mantenerlo como área verde. Pues vamos a ver a cuánto lo venden y vamos a ver si tenemos con qué. No solamente en la parte, todavía en la parte de abajo hay unas partes en la parte de abajo que también están consideradas como zona de reserva. Pero ahí está el Plan de Desarrollo Urbano Municipal y ahí está delimitado, o sea, eso se va a respetar. Si nos lo quieren regalar, con mucho gusto, pero ahorita no hay lana para comprar eso. A lo mejor si está, pudiéramos, a lo mejor una de las opciones, como ahora ya tenemos todos los bienes inmuebles bien registrados, los mil setecientos y pito, pues a lo mejor pudiéramos ofrecerle una permuta, como no, como para poder proteger toda esa parte ahí del Cerro del Pueblo y empezar a desarrollar algún parque, alguna cosa. ¿Tenía través de otro lado? Ahorita sí, no hay con queso, lo mismo por ahí.